De Chiquiquira Dame un besito Teresa Ahora que estamos solitos Dame un besito Teresa Ahora Cuchipe Que hay de dolores Toma la llave Abre la puerta Prende la vela Entiende la cama Que hay de Cuchipe Que hay de Cuchipe Que hay de Dolores Que hay de Cuchipe Que hay de Cuchipe Que hay de Dolores Merita si me querés Vete me atrás de la puerta Merita si me querés Vete me atrás de la puerta Y es como tu mamá tuerda Pensará que soy la trausa Y es como tu mamá tuerda Pensará que soy la tanda Y es como tu mamá tuerda Y es como tu mamá tuerda Y es como tu mamá tuerda Que hay de Cuchipe Que hay de Cuchipe Que hay de Dolores Que hay de Cuchipe Que hay de Cuchipe Que hay de Dolores Gracias, gracias por ver el video